Y quería invitar a todos a la séptima conferencia para todo público en el observatorio el próximo viernes, primero de septiembre a las 20 horas y vamos a dar una charla sobre la conquista del sistema solar. Básicamente la ciencia ficción muchas veces trata el tema de los viajes a las estrellas pero no podemos pensar en viajar a otra estrella si antes no nos convertimos en una civilización interplanetaria sería si antes no colonizamos nuestro propio sistema solar. Pero esto es simplemente una excusa para hablar de la exploración en general de qué motivaba a exploradores como Magallanes, qué motivaba a un Colón qué motiva hoy en día a los astronautas, por ejemplo. Si el día está despejado podremos hacer observaciones con el telescopio ecuatorial podremos visitar el museo y el planetario también. La entrada es libre, gratuita, pueden ir todos de cualquier edad lo único que se necesita es curiosidad y ganas de hacer preguntas e imaginar.